En noticias señores, los precios de la carne de cerdo y de pollo comenzaron a aumentar entre 5 y 8 pesos en la libra, faltando días para la cena de Nochebuena. Nuestra periodista Wendy Hill tiene detalles. El plato más esperado en la mesa de cada dominicano en su cena de Navidad es la carne, tanto de pollo como de cerdo, lo que se ha convertido en la tradición en Quisqueya la Bella. 2,780. Para este año darse ese gusto implicará un mayor esfuerzo para las cabezas de familias debido al costo y es que durante las últimas semanas ya los precios de la libra de cerdo y de carne blanca aumentaron entre 7 y 8 pesos y con amenazas de seguir incrementándose. El pollo se está vendiendo 85 pesos, se está vendiendo 78, 75, las piernas se está vendiendo 120, luego 125, ya está 130, las criollas. O sea que posiblemente de aquí al 24 aumenta más. Sí, claro, aumenta. Eso es lo que ya tiraron un correo que ya los suplidores, que ya vienen 3 pesos más caros para esta semana. Las amas de casa aseguran que tendrán que hacer de tripas corazón para poder llevarle a su familia la alegría que representa esa cena especial de Nochebuena. Cara, amiga, cara, porque ahora mismo está 75, una libre de pollo y no estamos en Navidad. Yo no sé cómo se van a hacer los pobres, será contando con la ayudita que le den. El gobierno anunció que a partir de este lunes iniciarán las ventas populares de 1.5 millones de pollos en producción nacional a 150 pesos la unidad, con un peso superior a las 3 libras y media, los cuales serán comercializados en puntos establecidos por el Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Esto lo ven como un alivio a algunos ciudadanos. Muy bien, muy bien, lo ven muy bien. Principalmente las amas de casa lo que esperan es que estos precios al menos se puedan mantener estables durante los próximos días, así tener un pequeño respiro para hacer su tradicional cena de Navidad. Wendy Hill Noticias, Telemicro.